Maricas, me estoy cambiando y bañando y arreglando, pero les había subido una foto en Instagram y al parecer la subí mal. O sea, la subí como con calidad burla, ¿me entienden? O sea, yo me puse a estar editando esa foto horrible y editándola y editándola y editándola, al final nunca supe que le puse y lo que hice fue que le quité la calidad. Y cuando la subí a Instagram fue que me di cuenta, ya tenía 4.000 likes, o sea. En realidad, al final me di cuenta que la foto es así sin calidad, así que voy a intentar que mañana me ayuden a tomarme fotos, porque de verdad, o sea, yo no puedo así. Y bueno, mañana les subo algo. Hoy cada uno de los jurados estaremos encargados de entregar cada una de estas bandas, así que bueno chamas, ya saben. Luz, cáncer. Chamas, me monté en esta vaina, pero yo no sé si me voy a caer, qué miedo. Agarró esta base. No puede ser, esta universidad tiene un lago, maricas, no huevo en mi universidad, lo máximo que tenía era un comedor. Maricas, estoy comiendo puchero, pero esta vaina yo la he comido en Venezuela, se llama como sopa, una cosa así, como caldo. La carne está tan buena que parece carne de humano, al parecer lo que decían es cierto. Y aquí está el escenario en donde yo seré la protagonista de la noche para que ustedes vean chamas, porque yo no me barateo. No mentira chamas, en realidad sí me estoy montando en el avión. Estoy yendo para allá porque voy a ser jurada de un concurso de belleza, así que bueno maricas, vamos a explotar esa nueva faceta. Ustedes saben que a mí me gusta experimentar nuevas cosas. Gente que quiero seguir bailando. Y es que llegaron a Tierra Tabasqueña, bueno llegó a Tierra Tabasqueña, un grande del YouTube. Un, un, yo lo podría llamar influencer. La verdad es que estaba acá en Tierra Tabasqueña, así es la Jose, que pues bueno, la verdad aquí estuvo en YFM, se hicieron cosas bastante padres que próximamente van a ver ahí a través de las redes sociales que vamos a subir en las de YFM para que lo puedan checar. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Y bueno, ¿qué le puedo decir?